Papi Robbins, esto sucedió en el capítulo de hoy. Mi papá es alcohólico en recuperación. Toda cosa que yo he logrado a lo largo de mi carrera, todo para la gente, es gracias a mi papá. Lo que hice yo, directa, y como soy, y es como, no, tú eres grosera. Bienvenidos a El Papi Show. Descubre el lado divertido, vulnerable, picoso y chismoso de las celebridades. En el episodio de hoy nos acompaña... ¡Daniela Ibañez! Es hora de hechizar. Diana, ¿verdad? La gente no va a entender ese chiste local. No, no va a entender. Pero es que yo a Daniela Ibañez le digo, Diana, ¿cómo estás? Muy bien, amigo. Y yo a Roberto le digo, Diana, también. Está bien, todos somos Diana y luego les contaremos esa historia. Estás en El Papi Show, ya por fin. Amigo, estoy muy emocionada porque, ¿sabes qué? Siempre he soñado... Venir a contar tu historia. No, una entrevista así. Amigos, ¿de amigos? ¿Qué más que entrevistas es una platiquita? Claro, y con esta producción, amigo, me siento... Amiga, ¿tú fuiste la primera en verlo? Sí, sí fui. ¿Sí? Es que Daniela y yo somos muy amigos y Daniela estuvo aquí viniendo mientras hice todo este proceso porque me vino a ver, porque todo empezó con mi cirugía capilar que dije, güey, tengo mucho tiempo libre, es momento de hacer El Papi Show. Claro, y Roberto, su alma es de productor. De productor a productor. De productor a productor. Ya se había tardado, siempre le decía, regresa con tu podcast, regresa, pero ahora regresó, recargado y con otro concepto, amigo. Otro concepto y es El Papi Show y nos encanta tenerte aquí, ¿verdad? Los Papi Roberts te pedía, porque saben además de la amistad que tenemos y me ponía... Yo cuando les dije, ¿a quién quieren que inviten? Pues obviamente estaban mis amigos de Atrevete a Soñar, muchos compañeros del medio. Mi nani, a ver, vamos a empezar desde el principio porque para entender quién eres hoy, hay que indagar un poquito en el pasado, ¿no? O sea, cuéntame, ¿quién era esa nani, no? Porque además te dice nani toda tu familia. Sí. ¿Qué recuerdas de tu infancia? ¿Fue una instancia bonita? ¿Fue una instancia complicada? ¿Cómo, cómo, si hoy recuerdas a esa niña, qué viene a ti? Fíjate que el otro día indagaba en mi pasado justamente y le decía yo a mis papás, esto les dolió mucho, perdón, papás, pero como que no recuerdo mucho de mi infancia. Órale. O sea, como que sí siento que hay algo, hay una lagunilla. Tengo momentos, no porque haya vivido algo traumático, pero como que sí recuerdo mucho a mis papás, por ejemplo, trabajando, yéndose al teatro. Recuerdo mucho a mi tía, que pues iba por nosotros a la escuela y así, pero hablándolo con mi mamá, mi hijo, fueron un par de veces. Realmente no es como que te la vivías con tu tía, pero mi tía y mi abuelita fueron parte de mi infancia muy cañón. Y también, pues sí, vengo de una familia que, bueno, tú conoces, somos muy unidos. Evidentemente hubo ciertas cosas ahí en la infancia que creo que seguramente por eso de repente está medio... ¿Bloblecada? Mi papá es algo que ha comentado mucho, o sea, no es... pero mi papá es alcohólico en recuperación. Contexto rápido, Daniela es hija de dos actores, el Flaco Ibáñez, Manuel de Flaco Ibáñez, una leyenda de la televisión, y de Jackie Castro también, que es una excelente llamada actriz. Y exactamente, el Flaco ya ha comentado, está abiertamente que sufría, padeció, no sé cómo se dice, sufrió, padeció, vivió adicciones. Pues, realmente se dice, él es un alcohólico en recuperación, porque no es como que se quita o se da, es una persona que sí batalló con adicciones. Y es solo por hoy. Y es solo por hoy, exacto. Entonces, sí recuerdo mucho de mi papá como, pues, de fiesta o trabajando, siempre muy profesional, eso sí me queda claro. Pero, pero sí, siento que al final, siéndote honesta, esta infancia la tengo medio, no porque haya, te digo, no porque haya pasado lo que diga, pero siento que sí está Dani de repente como, como que se cerró un poquito, porque también, obviamente, mi mamá, este, para tratar de manejar esto, como que nos, o sea, nos decía cosas que quizás no eran la realidad, porque obviamente no era una información apta para niñas. Y cuando fuimos creciendo, me di cuenta que, pues, justamente era, era esto, mi mamá intentando como ocultar esta cosa. Entonces, por eso yo tengo mucho en mi cabeza el que yo vivía con mi abuelita y mi tía vivía, mi tía atrás de la casa de mi abuelita. Entonces, por, creo que por dos años mis papás se separaron. Ajá. Y a mí y a mi hermana se nos dijo que era porque en mi casa había mucha, estaban construyendo algo y por alergias tenían que sacar a mi hermana de la casa. Entonces, lo más sencillo era que mi mamá, mi hermano y yo nos fuéramos a casa de mi abuela y yo toda la vida dije, claro, las alergias de mi hermana. Qué fuerte. Estuvo fuerte, ¿no? Sí, porque así te altera la realidad, o sea. Claro. Ya más grande, hablándolo con mi mamá, me dijo, no, pues, fue porque me separé de tu papá y de repente dije, órale, o sea. ¿Se separaron por las adicciones? Pues, sí, sí, realmente sí, o sea, pues, al final sí es muy, y sí es muy cierto, las adicciones destruyen. Familia. Familia, entonces, afortunadamente, y yo siempre lo he dicho y tú lo sabes, yo admiro a mi papá. Lo amo. Pero, o sea, para mí es mi héroe y, pues, una persona que sale de las adicciones, pues, yo lo tengo en casa, o sea, los huevos que se necesitan. Totalmente. Y la convicción, bien dice mi papá, se necesita buena voluntad. Y a la fecha, ¿no? O sea, creo que el Chaco ha evolucionado muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Y por eso también sigo orgullosa de él. Oye, ¿y se sana por completo o se trabaja todos los días? O sea, todo esto que al final, como tú dices, de alguna manera así te permió de niña, sin saber realmente la realidad, la energía no miente, ¿no? Ajá. O sea, ¿te ha costado mucho sanarlo hoy por hoy? ¿Es algo que sigues trabajando? ¿Es algo que a tu niña le sigue doliendo? ¿O cómo es tu relación con el Chaco y Bañez hoy por hoy? Fíjate que, amigo, es muy buena. O sea, hemos pasado por momentos. Momentos. Porque mi papá y yo somos muy parecidos. Ese es el tema, que chocamos mucho en carácter. Y, pero nuestra convicción, nuestro profesionalismo, nuestro humor, o sea, somos igualitos. Humor negro. Humor negro. Sí, rudo. Rudo, rudo. Y nosotros, claro. Yo también lo tengo. Y para nosotros siempre ha sido el, si te molestas, porque te quiero. Igual no es la cosa más sana, pero así somos, ¿no? O sea, y ahorita, en este momento, yo tengo y gozo de una excelente relación con mi papá porque al final hemos, yo en lo personal lo he trabajado también mucho en terapia y siempre se lo he hecho saber, o sea. Algo que me hizo trabajar mucho el, yo no quiero estar peleándome con mi papá, es el hecho de decir, yo no quiero tener un recuerdo si el día de mañana él no está, decir, yo veía a mi papá y siempre había pedo. Que, a ver, te digo, realmente nos llamamos poca madre, pero sí pasaba algo que de repente chocábamos, chocábamos, o sea. Es que está bien dejar de romantizar las relaciones, o sea. Claro. Porque luego creemos que, a mencionar cómo ha sido nuestra historia con nuestros papás, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, pareciera que está mal y queremos siempre tratar de justificar. No, la vida es esa. La vida viene con esas complicaciones. La vida viene con esa separación de ideas. La vida, o sea, está bien asumirlo porque es la única manera de trabajar, de evolucionarlo. Entonces, a mí me encanta porque si tú algo has hecho, es justamente eso, y te lo puedo decir como amigo que lo he visto, que has sanado mucho esa relación con tu infancia, con tu papá, y muchas otras heridas que tienes, que a lo largo del podcast también seguiremos hablando, pero la verdad es algo de admirarse. Gracias, amigo. Oye, ¿es difícil ser hija del flaco Ibáñez al querer hacer una carrera en los medios? Fíjate que sí y no. O sea, como que estoy ahí como que a la mitad. Una de las cosas como que me parece sencilla o fácil es que al final toda mi vida he estado en el medio, ¿no? Entonces, uno creería que igual es más fácil entrar. No diría necesariamente entrar, pero sí es más fácil adaptarse a él. Tengo muy claro. Lo entiendes. Lo entiendo. Tengo muy claro cómo es el medio. O sea, cuando de repente pasan ciertas cosas, son cosas que o vi pasar a mi papá o son cosas que mi papá me ha contado, pero también por el otro lado, pues, ya también hice las paces. Y te lo voy a decir aquí, la verdad. Toda cosa que yo he logrado a lo largo de mi carrera, todo para la gente, es gracias a mi papá. Y yo puedo decir que nada tiene que ver con tu papá. Nada. Pero eso lo sé yo. Lo sabes tú que eres mi amigo, lo sabe la gente cercana, lo sabe mi papá, lo sabe mi familia. Entonces, ya dejé de pelear. Porque antes sí me calaba de decir, güey, denme el mérito. El mérito es mío. O sea, el mérito, mi chinga, mi trabajo, mi todo, es mío. Pero a la hora de la hora, la gente va a decir lo que quiera. Entonces, también esto viene un poco con lo que decíamos también de la relación con mi papá. Ya aprendí a que la gente es así y yo tengo que dejarlo ir. El pedo soy yo. El pedo era yo. Claro. Yo, muy aprensiva. Yo quería demostrarte que sí, era yo. Era el mérito propio. Ya, güey. Pero es que es difícil. Me lo dio mi papá, sí. Me lo dio mi papá. Porque, a ver, los Nepo Babies existen. Claro. Y déjame decirte que yo estoy totalmente de acuerdo en que existen los Nepo Babies. También sí es una ventaja que puede sacar de tener un papá importante en un medio, en este caso, en el nuestro. Pues, güey, si te va a abrir camino, venga, papá. Claro. O sea, porque es un medio muy complicado. Pero en tu caso, cero considero que seas una Nepo Baby. O sea, creo que pareciera lo contrario. Pareciera que te ha costado el doble por ser hija del flaco Ibañez por alguna extraña razón. ¿Verdad que sí? Yo también decía, güey, ¿cómo? O sea, si fuera tan sencillo que mi papá levantara. O sea, te voy a decir algo. De repente, escuchando entrevistas de otras personas que son hijos de artistas, como que contaban su experiencia y decía, órale, güey, esto es bien diferente a lo mío, ¿no? O sea, en una llamadita de, oye, ahí va mi hijo a darte fotos. Amigo, tú no sabes las veces que me humillaron dando fotos, güey. Y las veces que. Dando fotos es ir a entregar fotos a las televisoras para que te den trabajo. Exacto. Ir a dar tu currículo y decir, mira, yo puedo hacer esto. Entonces, ¿cuántas veces me? O sea, amigo, hasta hace reciente. Nos tocó, amiga. Te hablé con el nudo en la garganta diciendo, güey, no puedo creer que esto siga pasando. Ajá. Entonces, sí, sí ha sido difícil, pero también, por otro lado, sí he sido tremendamente cobijada. Porque también cuando la gente sabe quién es mi papá, también hay un trato diferente. Hay un respeto importante. Claro. Y sí hay un trato diferente. O sea, sí te lo puedo decir. Al final, este medio es muy complicado. Todo, entonces, sí hay un dejo de, ella es la hija. Entonces, aguas. Y no porque mi papá o yo seamos de él, pero sí hay un mejor trato. Estaban con cuidado. Claro. Sí, porque además el flaco tiene un carácter. Claro, ¿no? Yo tengo terror al flaco, ¿eh? Siempre se lo he dicho. Al flaco me respeto. Y es un pan. De verdad, es un tipazo. Siempre te saluda increíble. Pero nada más de verlo te impone. Claro. Pero si no, es que sí, sí, sí. Total, amigo, sí da miedo. Fue muy estricto el Jorge Heist. Nada, amigo. Nada, nada, nada. Súper barco. Súper barco. Y mi mamá, o sea, el primer filtro era mi mamá, porque el filtro más duro era mi papá. Pero al final mi papá hacía todo lo que mi mamá hacía. Era de que, me das permiso, ¿no? Yo con mi mamá. Pregúntale a tu papá y mi papá así esperando a ver. ¿Qué dijo tu mamá? Sí. Ah, sí. ¿Sabes? Entonces, era como esta dinámica de incluirse ellos como pareja de, los dos tenemos que tomar esta decisión. Y no funcionaba. Mi papá siempre hacía lo que mi mamá decía. A la fecha. A la fecha, mi papá. Exactamente, aquí tiene su carácter y su soporte y su actitud. Y se lo ha ganado, amigo. Bien, dice mi papá que mi mamá es su ángel. Claro. Se lo ha ganado. Porque también sortearse al flaco no debe ser fácil. No, como esposa, como mujer. Y la verdad es que son grandes amigos y admiro mucho su relación. Pero sí, la neta es que los dos, a ver, también mi mamá tiene sus cosillas, como todos. Pero sí, o sea, mi mamá, guanta vara, porque a ver de mi papá, cuando quiere chingar, chinga. Dicen que lo que te choca, te checa. ¿Qué es lo que más te choca y te checa del flaco Ibai? Pues mira, algo con lo que chocamos mucho es, bueno, chocamos, es que contestamos agresivamente. O sea, contestamos como, somos rudos. Pero es algo que al final, yo siempre vi a mi papá contestando así. Mi papá y, te voy a decir algo, mi papá y yo somos como muy directos como con la verdad. Tratamos, eso es lo que yo he entendido. O sea, he tratado de suavizar mi manera de decir lo que opino, pero sí antes era de que, wey, pues esto. Y la gente no está, y la gente no está acostumbrada a recibirlo, amigo. Tú me entiendes. Tú me entiendes. Sí, a mí me pasa lo mismo. O sea, cuando decimos las cosas así, es como, pero ¿qué le dije? La gente se ofende y es como, pues no, yo respeto mucho más a alguien que tenga los, ajá, para decirme, esto no me gustó. O me dijiste tal cosa y esto no está chido. A que me digan, no, todo bien, todo bien, y que por atrás estén diciendo, wey, Daniela, wey, admiro más a alguien que venga a verme a los ojos y decirme, esto está pasando. En eso chocaba yo mucho con mi papá, pero pues también es algo que me gusta mucho a mí. Sí, a mí también. Eso es bien, eso tú y yo nos entendemos perfecto. Muchísimo. Porque yo soy también, wey, así. O sea, de pronto me dicen, wey, pero ¿por qué eres así de crudo? Porque la vida es así de cruda, wey. O sea, me gusta, no me gusta perder el tiempo. Entonces es padrísimo poder llegar, tener la confianza de decirla y enfrentar las cosas como son. Pero bien, lo dices, la gente no está preparada para la verdad, ni para, ni para confrontar. Somos los mexicanos, sobre todo. Sí. Les acateamos mucho a la confrontación. Mucho, sí. Mucho. O sea, vas a ir a tal plan, no. Sí. ¿Qué? ¿Qué te hice? No, wey, te estoy diciendo que no. Sí, sí, que no quiero. No quiero, me da hueva, ya, también. Y eso también. Soporte. Exacto, y soporta. Pero también siento que eso está padre porque también no confundir el decir la verdad con también ser grosero. Porque también conozco a gente que dice, yo, directa, y como soy, y es como, no, tú eres grosera. Sí, tú eres guía. Tú eres guía, guía, grosera. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, trato de no ser p***, la verdad. Seguramente en algunas ocasiones se me ha salido porque pues también soy humano, pero pues trato de no. Oye, para cerrar con esta parte de la familia, si hoy Daniela, Nani, la niña, tuviera la oportunidad de pedirle algo a sus papás distinto a lo que vivió, ¿qué te gustaría? O sea, si pudieras reescribir tu historia siendo esa niña con tus papás, ¿qué te gustaría pedirles? Absolutamente nada. Les diría gracias otra vez. Qué bonito. Mamá, y aplausos. Y aquí amamos a la familia Ibañez Castro. ¿Sí? Nos armamos con todo nuestro ser, a Tania también, a Miranda, o sea, todos, la verdad. Amigo, nos amamos un buen amigo. Sí, sí, es una familia a la cual yo quiero mucho. Mi Nani me gustó, entramos en un buen contexto, pero justamente para poder darle la vuelta y resignificar muchas cosas, hay una sección que se llama Derecho a Réplica. Yo te voy a leer unos encabezados que encontramos por la internet de las cosas respecto a tu nombre. Y tú me dirás, si pasó, no pasó, y el por qué. Esto es Derecho a Réplica. ¿Qué es eso, mi Nani? ¿Estás lista? Y yo. Es que hay que tenerle miedo al internet, ¿eh? Te voy a decir algo antes de... Ya no empiezas a justificar, tío. No, no, no es justificación. Ajá. Quiero decirte que a mí el internet, creo que tú lo sabes, me provoca mucha ansiedad, amigo. Sí. Entonces, mucha. Entonces voy a tratar de tomar esto como viene. Como viene. Tratar de ser muy... Porque la vida es así de Recia. La vida viene Recia. Ya, al rato vienen preguntas también que pueden venir Recias. La cosa es siempre afrontarlas. O sea, tu verdad. Lo que yo quiero aquí es que tú cuentes tu verdad de las cosas. Ya no está triste ni tan javi como tú crees. Ay, espera. Pero a ver. Ok. Vamos a ver la primera. Dice, en TV Notas, hija de Manuel Flaco Ibáñez revela que un ex la hizo ver su suerte. ¿Pasó? ¿No pasó? Y contexto. Ay. Amigos, sí pasó. Yo la verdad es que, como muchos saben, me encanta contar historias. Y muchas cosas en mi canal se prestaron a que yo contara historias. Tu verdad. Mi verdad. Y aparte, pues nada, en la pandemia uno se tenía que poner creativo. Y yo decidí abrir un poco mi corazón porque, como todos, lamentablemente, seguramente tenemos una relación tóxica por ahí. ¿Tienes tiempo? Tengo varias. Tú sabes. Sí, yo sé. Sí, sí. Y pues nada, sí comenté una historia como un poco toxicona, que hoy que ya soy más grande. Puedo entender muchas cosas. Obviamente, tampoco, a ver, no voy a decir que yo fui una santa paloma. Yo me reconozco y también son cosas que sí me dan vergüenza aceptar, pero sé perfectamente lo que también hice o lo que también aporté. Con responsabilidad en el asunto. Claro, claro, totalmente. Me encanta. Responsabilidad afectiva, por favor, siempre. Y lo medité, pero gran parte por la que terminé esta relación fue porque dije, yo no soy esta persona. Y yo no me quiero convertir en esta persona. Bueno, o sea, de repente ya, celos, amigo, tú me conoces, soy la persona menos celosa del planeta. Soy súper libre, soy, o sea, y como que esto de intentar voltearme las cosas y demás, a mí me pone muy mal de mis emociones. Entonces, claramente, mi respuesta no era la mejor o a la hora de pelear, igual no era la manera correcta de tener una discusión. Pero sí, sí, sí pasó y pues fue un pedote porque a mi papá llegaron a preguntarle de que... O sea, escandó demasiado. Sí, de que te maltrató un novio y así. Y mi papá, bueno, ya estaba casi así. Sí, sacando para la busca. De que a punto de sacar la pistola. Oye, y... ¿Quién es? Amigo. Ay, que tú es como un talfredo. ¿Qué te haces? Aquí, a menos que hagas un pimp. A ver, si le ponemos un pimp. No, sí, es... No, sí, no, no lo voy a decir. No, sí, dime a mí nada más. Ay, es que es actor. No les voy a decir quién, pero es actor. Hay varios actores en tu, a ver. Amigo, todos. Todos. Todos, todos, todos. Bueno, figuras públicas. Sí, figuras públicas. No todos son actores, sí. Uno no llegó a todos. Ay, saludos a Stretchy. No, sí, no. ¿Nos cae bien? No, sí, nos cae bien, pero... ¿Qué? A ver. Fuiste bien, Jorge. No, no, lo dijo él. Sí, lo dije yo. Qué bueno, ¿no? Bueno, ya no va a contar. Es que se lo tocó en televisión y no te saludó. Amigo. Ay, el diablo. El diablo. No, pero sí pasó. No, a ver, sí, sí, sí pasó, pero... ¿Por qué no te has saludado? Pero es que, a ver, también entiendo, güey. O sea, al final de este lado se toma terapia y también no se toman las cosas personales. Sí, ahí no pasa nada. Venía con su... Nos cae muy bien a Stretchy, ¿no? Sí, la verdad, sí. Venía con su nueva novia. Ah, claro. Entonces, o bueno, su... Su pareja. Sí, su reciente pareja. Este, y pues también siento que ha de ser incómodo. A mí, honestamente, me valdría, porque pues yo siempre los he ido a saludar a todos, ¿eh? O sea, si me los topo, los saludo. Porque... Y yo, ah, no. Pero, pero sí sentí... Mira, una de dos. No lo creo. Siento que igual pudo no reconocerme, lo cual... También es algo diferente. Sí, también, también. Sí, tu pelo chino era antes largo, hasta año. También pudo haber sido... Y dos, también, si no se sintió cómodo, saludar... También se vale. También se vale, güey. No es de saludar de a huevo. O sea... Todo muy bien. Pero sí me... Sí me llamó la atención. O sea, como que... Porque él y yo realmente sí tenemos una relación. Bueno, yo estaba ahí. No crean que ya me vamos solamente para contormesos. Yo estaba en ese momento con ella en telemisa. Claro. No es fácil. Pero quedó vacío. Sí. No crean que fue tan loco, tan trascendental. Pero ahorita me acordé. Sí, es cierto. Sí, sí, sí. Pero sí, no, yo me llevo... La verdad es que, digo, no me llevo con él. No es mi amigo. Sí. Pero si lo veo de alguna onda, pues... Yo creo que después de este clip ya te vas a anudar. ¿O no? ¿O no? Bloqueada. Vámonos con otra. Y amiga, esta estoy así de que... ¿Cómo? ¿En qué momento? Dice... Sin trabajo y con deudas. Hija de actor de vecinos rompe en llanto al hablar de la crisis. O sea, yo leo esto y digo... ¿Qué te pasó, mi amiga? Amigo, yo te puedo ayudar. Amigo, no sabía que existía esto, pero sé por qué. A ver, cuéntanos la historia porque lo podrán ver, pero sale... O sea, sale muy acongojada. O sea, aquí sí... Yo sí... Aquí sí creo todo lo que hice de ti, ¿eh? ¿Pasó, mi amigo? Con esa cara. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Estoy en crisis. No, a ver. La situación fue... Yo subí un video donde hablaba de la ansiedad. Le estaba pasando muy mal durante la pandemia por temas de ansiedad. Sí. Afortunadamente y gracias a Dios yo seguí trabajando en la pandemia en mi canal de YouTube. Claramente no había ni campañas ni nada. Entonces, yo iba muy bien, pero se... Pues, se... La pandemia, digamos que cayó en un mal momento porque yo justo había dado el enganche de mi departamento. Claro. Se atrasó, obviamente. No tenía que estar pagando porque yo di ese enganche y la hipoteca entraba hasta que me lo escrituraran. Cosa que no pasó hasta ya un poquito pasada la pandemia, que ya había más chambe, entonces estuvo bien. Pero en ese momento, pues, güey, estaba yo muy agobiada porque estaba muy ansiosa. Tú sabes que tuve también un problema muy fuerte en mi cara, subí mucho de peso, o sea, me tiró, me tiró la ansiedad, me mató. Y en plena pandemia. Y en plena pandemia. Y una de las cosas que comento yo en mi video es, también otra de las cosas que me pone muy nerviosa es, va a regresar esto a que trabajemos a recibir dinero porque yo acabo de enjaretarme con una hipoteca. ¿Qué hago? Pero eso fue una mención así de que, esto, pero me encantó que tengo. O sea, pero fue un video. Fue un video donde yo hablé, pasé esto en de, esta es mi ansiedad en pandemia. Ok. Y lo platicaba yo con mi primo. Pero si lloraste en el video. Claro, amigo, yo estaba muy mal de mis emociones y también hice un en vivo porque no quise, no quise publicar el video. Lo bravé, no lo quise publicar. Hice un en vivo, abrí mi corazón y con todos mis Danny Lovers, no les digo así, pero a los Papi Rovers y a las personas que me siguen, este, todos la verdad es que fueron bien lindos y me dijeron, sácalo, o sea, sácalo, igual ayudas a alguien. Te digo que a mí el internet, amigo, me da un buen de ansiedad, o sea, me pone muy mal. Entonces, este, a la hora que me, me apapachan tanto, dije, órale, va, y lo saqué. Pero ya lo había grabado como unos dos, tres meses antes. Entonces, ya estábamos un poquito mejor. Ya estaba más tranquila, sin embargo, pues, güey, ¿a quién no le afectó así la pandemia? No, en todos. Sí, qué padre que lo pudiste platicar porque creo que fue la manera de conectar bien chido con la gente, ¿no? En pandemia. Total. A través de redes sociales contando que, güey, todo nos estaba llevando la fregada. Todos estábamos pasando mal, ansiedades, miedo, terror a la enfermedad. Todo, amigo, soledad. Yo vivía soledad en ese entonces, güey. Pasé mi cumpleaños 29 siendo festejada por mis papás de que teléfono, güey, y me mandaron flores. O sea, es el cumpleaños que más sola he pasado, pero el que más apapacho he sentido. Me hicieron, mi hermana me hizo un video de toda mi familia, todos mis amigos, felicitándome. No, hombre, ¿pa' qué te cuento? Otro encabezado ahí, sí. Daniela, se pone triste porque me mandaron un video. Ah, un aplauso porque me gustaron tus derechos. Gracias, muy bien, amiga. Oye, háblanos, ya que hablaste en internet, yo quiero entrar en un tema porque creo que es importante. Porque todos tenemos la duda, ¿no? Yo no tanto porque ya sé un poquito, pero ¿qué pasó con las Turbo Amigas, güey? O sea, sí, que a ver, ¿quiénes eran las Turbo Amigas? Y de estar unidas todo el tiempo, de pronto, puh, desapareció. Sí, ¿qué fue? ¿Qué pasó? Este, pues mira, nada, la verdad es que hace... ¿Quiénes eran? Giselle Curie, Nat Campos y yo. Y Nat Campos, además, es mi cuñada. Es mi cuñada, correcto. Fíjate que realmente, es que es extraño, porque te juro que lo analizo, lo pongo en mi cabeza, y de verdad es que la vida sí está cañona porque empiezan a hacer caminos diferentes, y a veces duele mucho, o sea, sí duele mucho como crecer y darnos cuenta... Que ya no empatas. Pues que de repente ya estamos en otro canal, ¿sabes? Y la verdad es que las tres, yo, bueno, yo obviamente las quiero muchísimo, las adoro, y tengo un tatuaje con ellas y ahí se quedará por siempre. Pero, por ejemplo, este Giselle Curie se fue a vivir a Los Ángeles, y también fue en el inter de pandemia, o sea, de las últimas veces que nos vimos ella y yo, nos fuimos a Bar 27 a bailar, la pasamos increíble, hicimos una pijamada y todo, pero pues bueno, ella empezó a sumo danza a Los Ángeles, y obviamente ella estando allá y yo acá, pues cada vez iba siendo... Más difícil. Más difícil la comunicación, obviamente era el cómo vas y todo, de repente nos seguimos mandando cositas que nos dan risa y jajaja, al final también ella, este, estuvo en el boda, o sea, fue una de mis damas, no es el hecho de que hubo un rollo, no, simplemente ella pues se fue allá y también tuvo otros amigos, también ella tuvo otra energía en plan de lo que ella quería hacer, y ya me está bien. Y está bien, güey, porque también hubo un momento que dijo, güey, yo le quiero apostar y me voy para allá porque yo quiero ser actriz y me voy a la puerta grande, ¿sabes? Lo cual tiene mucho valor y se lo respeto mucho porque es algo que, por ejemplo, a mí me meto ahí abajo. Ahí hubo como ese pequeño distanciamiento, distanciamiento, y justo con Nat, a Nat, pues la sigo viendo evidentemente, o sea, ya no estamos juntas todo el tiempo como soleamos estar porque pues también ella empezó a encontrar este... Otro camino. Otro camino, otras cosas de querer también como comunicar, decir, también en cuanto a su contenido, la gente nos veía mucho... Porque era parte de sus contenidos. Exacto, porque nuestro contenido era, ¿qué hay en mi bolsa, sabes? Y ahorita ella tomó la batuta de hacer un contenido que... Sí, mucho más feminista. Y que nos enseñe. Claro. Y que tenga un valor, ¿me entiendes? No que sea nada más el... Lo cual también respeto mucho y obviamente por eso se deriva también otro proyecto de ella y pues como que fue... La vida. Pues sin querer queriendo, güey, de verdad que sí fue un poco la vida, como que a huevo quieren decir, es que hay una pelea y es que hay una pelea y es que hay una pelea, pero genuinamente, güey, ya, o sea, la gente cambia, también vemos las cosas de diferente manera, en unas sí, en otras no, y nada, como que al final fluimos en eso. Y todo chido. Y todo chido, pero al final, o sea, la gente es digo que no ve, pero al final, pues, yo a Nat la veo porque evidentemente es mi familia y, güey, nos cagamos de risa y hacemos chistes y bla, 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 pero pues también entra esta onda de que, por ejemplo, yo tampoco quiero grabar, ¿no? O sea... Esto será otro mood. Decidí también ser un poco más privada con lo que comparto en mis redes. Entonces, este, pues también no estoy de que, hey, miren, ¿quién me vino a visitar? O sea, el otro día fui a conocer su casa y fuimos a cenar. Y no está en redes. Y no está en redes, güey, y nadie se enteró porque, pues, evidentemente fuimos a chorchar y tan, tan. Y siendo que también eso es lo que aprendimos mucho, güey. Claro. Que de repente todo lo de las Turbo Amigas, todo era que nos vieran, que no... Y de repente ya también pasó a ser algo más personal, güey. Y no es que... Más verdadero. Claro. Y no verdadero porque siempre ha sido... Sí, pero más, más, más personal, más privado. Más privado, güey, ¿sabes? Entonces, y también... Llevo un momento en la vida donde no quiere eso, ¿no? Ay, no, amigo. Y luego a mí también ya me casó. Siempre he dicho que soy la peor influencer. ¿Verdad, Diana? Siempre lo digo. Soy la peor influencer, amigo. Oye, si hoy pudieras hacer tu nuevo crew de Turbo Amigas o Turbo Amigos, ¿quiénes serían los integrantes de eso? Buena pregunta. Pero, a ver, lo voy a... Voy a aclararlo. Voy a hablar... Es que, a ver, ¿podría ser un gran grupo? ¿O qué? ¿Tienen que ser tres? ¿Puedo hacer mi grupo? Sí, tú puedas lo que tú quieras. Pues es que, mira, actualmente, amigo, pues convivo mucho con ustedes. O sea, creo que realmente... Bueno, ya existimos, las leyendas. Ya existimos. Somos leyendas. Somos leyendas. O sea, las leyendas creo que ahorita ese sería... Independientemente de mi grupo que tú conoces que son... Mis amigos de cuando tenía seis años. Cuca, Chaladá. Cuca, Peter, Santi, Brianda, Sofía. O sea, nosotros somos los que ya somos Turbo Amigos. Aquí también tengo otro tatuaje con ellos. No tenemos otro tatuaje nosotros. Tenemos que ser un tatuaje de leyendas. Pues es que te ofreceas. Hay que hacernos el tatuaje de leyendas, que somos... Miguel... Miguel... Daniela Ibáñez, Roberto Carlos, Nashla... Y Roxana Puente. Ahora aquí la gente va a preguntar, ¿por qué Violeta no está en las leyendas? Cuéntanos. Bueno, es que también esto se suscitó porque fue un viaje que yo organicé a Yautepec y Violeta no pudo asistir. De hecho, Rox tampoco. Tampoco. Pero fuimos nosotros cuatro, o sea, Miguel, Nashla, tú y yo. Y de ahí salió todo el debrague de leyendas. Que es un mame. O sea, luego la gente cree que nosotros nos juramos leyendas en la vida. No, güey. Es un mame de que cuando haces algo y te vale mal la vida decimos leyenda. Pero para bien o para mal. Sí, para bien o para mal. Porque puedes decir... Vamos a ser las peores leyendas, güey. Vamos a ser las peores leyendas o hacer algo muy grosero. O que alguien diga algo muy grosero y eso. Leyenda. Leyenda que se atrevió tanto, ¿no? Exacto. Y Violeta no está porque pues también ella es un poco más reservada. Ella tiende a apartarse un poco más del grupo. Sí. Pero ella es leyenda. Ella ha hecho muchas cosas leyendas. Sí, ella es muy... Ella es tremenda leyenda, güey. Sí, leyenda es alguien que tiene así muchos huevos pasados. No, Violeta tiene pero unos sobarios del tamaño de su... Sí. Y creo que ya se los quitamos, pero... Se ofrecó hace poquito porque... Sí, cierto. Besitos. Lo compartió ella, ¿no? Sí, que esté... Sí, que la... Se le fue bien, creo. Claro, hablé con ella. Sí, muy bien. Tuvo muy buena recuperación. Qué bueno. Sí, leyenda. Leyenda. Oye, pero hoy por hoy, mi Dani, cuéntame un poquito en dónde estás. O sea, como... ¿Cómo te sientes? Porque hoy ya estás casada, güey. O sea, ya pasaste por un chorro de cosas. Hoy estás materializando muchos sueños. Como mujer, ¿quién es Dani hoy? Ay, amigo, pues mira, la verdad es que me siento yo bien, bien agradecida. Me he vuelto un ser muy energético y muy, este, universo, decretar. O sea, la verdad es que muy, muy... Es que no quiero decir good vibes, porque eso es feo. O sea, lo utiliza en internet, como que no te creas. Pero yo, yo sí... Es good vibes. Sí, me traje un cuarzo y aprendí a ser mejor persona. Y que abaste cristalitos. Cabaste cristalitos. No, pero sabes que, amigo, siempre lo he dicho. Cuando cumplí 30, vino un cambio que parece cliché, güey. Pero vino un cambio fuerte en mi vida, donde me puse a analizar como que... Como que uno dice, güey, ahí eso no pasa. Pero de verdad que sí, güey. Uno cumple 30 y como que pones a decir, bueno, ya, güey, ya estoy... Ya pasé mis 20, ya hice esto, ya hice lo otro, bla, bla, bla. ¿Qué quiero hacer, güey? O sea, como que ahorita ya empieza mi vida... A tomar rumbo. A tomar rumbo. Adulta, ¿qué quiero hacer? Entonces vino un cambio importante, porque claramente siempre acompañada de terapia. Terapia me ha salvado la vida. Empecé a hacer mucho ejercicio, lo cual también es mi segunda terapia. Y nada, amigo, o sea, en mi relación me siento muy feliz, muy bendecida, güey. De verdad, o sea, Pablo y yo tenemos una comunicación muy buena. No estoy diciendo que no tengamos malos momentos, por supuesto que los tenemos, pero siempre los hemos logrado como enfrentar de la mano juntos y con todo. Entonces me siento muy, muy feliz, muy segura de mi relación. Obviamente con la intención de crecer también la familia. ¿Quieres ser mamá? Claro, amigo. Bueno, por ser mamá. Es de mis sueños más grandes. ¿Qué te ha ido fingiendo? Sí, pero pues obviamente ya está en nuestros planes cercanos, güey. O sea, no es, ay, ¿cómo te ves en 10 años? O sea, pero sí te puedo decir, güey, en dos años sí me veo siendo mamá o embarazada. ¿En dos? Mínimo. Pues sí, amigo, es que ya. ¿Cuánto te gustaría tener? El reloj biológico, uno. ¿Uno y ya? Sí, amigo, es que sabes que el mundo está pesado. No, ahí salen bien pinches caros. Sí, güey, salen bien caros. Pues, amigo, es que yo ya decreté que voy a ser millonaria. Ah, muy bien. Entonces, eso. ¿Ya pudiste pagar la hipoteca? Ya pude pagar la hipoteca. Muy bien. Adiós, crisis. Ya no hay horas. Ya no hay deudas. No, pero sí como que mi plan es uno porque me da mucho miedo también, güey. O sea, el mundo está bien fuerte. Entonces, como que quiero estar preparada también mentalmente para traer un niño al mundo. Pues, no mames. Y, bueno, en mi matrimonio, güey, muy bien. Estas pláticas, este, vamos bien. Mi trabajo, amigo, pues tú sabes, tú y yo hemos platicado mucho. Me siento, me siento... Estás en un gran momento. En este momento creo que la vida te está, pues, ahora sigue pagando muchas buenas que te debía, ¿no? Sí. O sea, hoy tú estás con tu música maravillosa que acabas de sacar del EP de Serás Eterno de Juan Gabriel. Juan Gabriel, ajá. Que está maravilloso, tienen que escucharlo. Estás en la serie Más Vale Sola con la huereja, güey. Con el cigaleano, con tu papá. Con mi papá. Estás en los dos miles por siempre. O sea, creo que hoy... Sí, hijo. Estás con... Sí, estás aquí en el papi show, con los papi romers. Creo que la vida te está dando esta oportunidad de resignificar porque tú lo has contado también. Para ti, atrévete a soñar, también representa un momento muy oscuro de tu vida donde no sentías que pertenecías. Sí, sí. ¿Cómo has cambiado el hoy sí pertenecer y saberte merecedora de lo que estás teniendo? Pues, güey, ha sido fuerte porque tú lo sabes, o sea, en mi cabeza yo sentía que ya todo estaba chido, ¿no? O sea, como que dije, ya, es una experiencia que pasé, igual no fue la mejor. Porque era un momento muy agridulce, ¿no? Porque estaba pasando un gran momento con mis compañeros a nivel de que a la novela le fue cabrón, etcétera, etcétera, pero a la vez, lo personal, como con el trato, yo me sentía bien. ¿A ti te hacían sentir que no eras parte de él? Me hacían sentir que no era parte de él y constantemente tuve momentos donde fui echado a un lado y yo, como que, mi manera de sentirme segura y de protegerme fue nunca te sientas como parte de algo. Siempre hazte un lado. Porque antes de que alguien te haga un lado, tú ya te hiciste un lado. Entonces, ya sabes, como que yo ya estaba en, ok, yo me hago para acá. Y ahora que, bien dices, estoy en un buen momento, pues, también laboral, me he dado cuenta que, que nada, güey, que al final sí tenía yo esa herida que no había sanado y hoy por hoy la vida y las producciones en las que estoy constantemente me han hecho sentir que soy parte de. Totalmente. Cosa que me ha sanado mucho a esa Dani del pasado. Justamente ahorita que estás en los dos miles por siempre, que estamos compartiendo, cuando se anuncia que tú vas a estar como una de las divinas principales dentro de este espectáculo, la gente nuevamente quiso venir a atacar esa herida, ¿no? Sí, ¿cómo ves? ¿Cómo, cómo, cómo le diste tú la vuelta para decir hoy por hoy este sí es mi lugar y soporte? Y soporte. Pues nada, amigo, la verdad es que he aprendido mucho a no fijarme en los comentarios. Honestamente, es muy pocas veces leo comentarios, no me clavo en eso porque yo comparto lo que a mí se me hinche la gana y si me quieres poner algo bonito, probablemente tengas mi atención. Si me quieres poner algo feo, no la vas a tener porque no te voy a dar ese gusto, güey. Te bloqueo, te borro, no existes para mí. Entonces, honestamente, no lo sentí. Sí hubo un momento, a ver, te voy a decir algo, güey. Cuando nos anunciaron como invitados en la arena, cuando tú todavía no formabas parte, no, en Ciudad de México, en la de acá, que éramos de los dos miles pop tour apenas, ese día, güey, estaba yo, pero prensada en mi cama diciendo, güey, me van a mandar comentarios horribles, me van a decir cosas horribles, me van a decir que yo no pertenezco, bla, 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 y de repente, amigo, nadie me puso nada y sin darme cuenta yo estaba siendo fundada por otra cosa que puse de Sergio Mayer que ni me enteré. Ah, me enteré meses después. ¿Y qué por qué te metiste con Sergio Mayer? Amigos, que estaba en la casa en Los Famosos. Ah, mía, nos encanta. Nos encanta. Entonces, yo puse un tuit que creo que ya borré porque dije, no, o seguramente estará por ahí, pero pues me vale. Ya en la internet va a estar toda la vida. Claro, amigos, sí, de mucha razón. Pues nada, puse algo como que me parecía muy fuerte como jugaba como con la mente, o sea, es un güey que juega mucho con la mente y que debería escribir un pinche libro de cómo jugar con la mente. Obviamente, las personas lo tomaron como si yo lo estuviera halagando, que bueno, puede ser un halago o puede ser también eres un manipulador, ¿no? Pero al final considero que es una persona inteligente porque no te puedes cegar si lo odias o no. Es un ser inteligente, hay que aprender a separar. ¿Quién sería para ti en esta temporada el equivalente a Sergio Mayer? Uy, amigo, está bien fuerte eso. Pero sí me atrevería a decir que de una manera muy maquiavélica, pero sí siento que Adrián Marcelo. ¿Verdad? Pero ahora en potencia, Adrián Marcelo. En potencia, claro. En potencia, terrorífica, ya estás en el infierno. Exacto, exacto. Exacto. Ella está en el infierno. Sin embargo, sería tonto de uno decir que es un güey que no es inteligente. No, es muy inteligente. Es tremendamente inteligente. Nada más que yo sigo que su inteligencia está llevada a un mal camino. Pero un camino que al final, y es lo que tenemos que entender, que a él le beneficia. Porque él, su trabajo, él va de eso, de ser incendiario, de poner las redes a millón. Entonces, si bien no nos gusta, no estamos de acuerdo, no compartimos con él, eso es lo que lo hace especial en su rubro y es lo que le hace monetizar. Claro. Entonces él está feliz, yo creo, ¿eh? Aunque en esta ocasión, no sé, siento que va a estar fuerte cuando salga. Sí, ojalá que ya salga. Ojalá que ya salga, sí. Es que sí, no, pero bueno, te decía, yo dentro de la ansiedad de, me van a decir que no pertenezco, a mí ya me estaban fundando por Sergio Bayer porque creyeron que yo era su fan, que sí puedo ser su fan, me encanta, me encanta Garibaldi. Pero, pues güey, o sea, también, ahí es cuando me di cuenta que dije, claro güey, yo ni me enteré, no me afectué, yo estaba ansiosa de otra cosa que ni pasó, entonces también fue una gran moraleja de... Y es internet, ni te topo. Ni te topo, güey. Pero, sí tienes razón, güey, sí había comentarios, obviamente atacándome, obviamente diciendo ella no es divina, pero ¿sabes qué, amigo? Pues cuando ellos hagan su reencuentro de Atleta, que no me inviten, güey. No soy parte, que no me inviten. No, pero yo te invito a mí. Gracias. No te invitaré a todos los que encuentran. Aplausos para Daniel Bañez. Ahora responde que el momento que me gusta mucho porque es donde los papi rovers y nosotros entramos en contacto directo. Esta es la papitómbola. Papitómbola. Vas a soportar, Daniel Bañez, porque mira, la papitómbola, güey, es que la compré y era la única, era la más chica que había, para tres míseras pelotitas, pero antes le metía más, pero decidí que mejor, como ya quiero que contestes todo, las tres que quiero que contestes, que la seleccionó el equipo. Bueno, vamos a ver qué sacas de la papitómbola. Oh, mía. Te voy a dar una buena, para que sepas. Si contestas las tres preguntas, tienes derecho a preguntarme lo que quieras, que tenga contexto en la vida, porque luego me puedes preguntar alguna tontería que la gente no me entiende. Ok, ok. Así que, ponte chida, contesta. ¿Puedo decir, no quiero contestar? Puedes, pero preferencia no, porque lo que quiero es un clip. A ver. Tienes que decir quién la... Ay, me encanta, amigo. A ver, Santi de TikTok pregunta, ¿es cierto que Jesús Avalel Chaneke fue tu primer amor? ¡Ja! ¡Ah, vale! David es una tonpa. Hola, tonpa. Amigo, sí, en efecto. Chuchito es mi primer amor. Este, lo quiero mucho. Es alguien bien importante en mi vida. Le mando muchos besos. Y también fue, fue ese... Es que, ¿sabes qué? Uno ama ese primer amor, ¿no? O sea, es tan intenso y también es como tan inocente y genuino. En muchas cosas y vas aprendiendo que es, sí es bien intenso, la verdad. Yo a él lo adoro con toda mi alma. Soy su fan, siempre he sido su fan y siempre se lo he dicho. Y, pero sí, o sea, sí, fue mi primer gran amor. ¡Ah, mierda! Jesús Avala. Y yo era testigo de ese gran amor. Sí. Éramos, siempre, yo era su maltercio. ¿Verdad? Íbamos para todos juntos. Sí, la verdad que sí. Sí. También Ashlita en algún momento llegó a ser nuestro maltercio. Sí. ¿Y qué tal el chaneque? ¡Ah! ¡Ah! ¡Este! Eso no viene en la toma. Eso no viene en la toma, bueno, amigo. Bueno, me gustó, me gustaste muy bien. Dat, claro, amigo. Ay, apretaste un buen ya. Sí, amigo. Un beso. Me encanta esta producción. Gran producción. Ok, arroba Naorzola pregunta, ¿te gustaría estar en Mentiras en Musical? ¡Ay, me encanta! Sí, Naorazola. ¿Te gusta el teatro musical? Me fascina el teatro musical, me fascina Mentiras, y sí, estuve, de hecho, audicioné, amigo. ¿Y cómo te fue? Me fue muy mal, la verdad. No sé, ¿por qué no estás? Sí, sí, porque no, no te ves. Esta pasión te fue muy mal. No, pero independientemente de que evidentemente no quedé, sí, fue un taller y todo, lo trabajamos mucho, la verdad es que me sentí bastante apapachada, como que siento, no sé, igual, mira, la vida es de perspectivas, pero siento que como que sí me tenían un poco ahí en loco, les estaba gustando mi onda, sin embargo, una de las cosas que es necesario es cantar castillos, y honestamente, amigo, yo siempre he cantado pop, por lo mismo entré a clases de canto, porque me quería, o sea, sí, mi onda es pop, pero también quería poder cantar algo musical, pero sí, la verdad es que, güey, Castillos me quedó hasta allá, ¿tú sabes qué? En mi voz. Y, güey, me grabé y salí, dije, no, qué oso, güey, pobres. Pero luego. Y tú me acompañaste, fíjate, en mi proceso para entrar a Metidracks, ¿te acuerdas? Que querían que yo fuera Emanuel, y él así me acompañó y todo, y les dije, oiga, muchas gracias por la harta confiadora que me tienen vocalmente, pero no doy, o sea, yo no estoy cantando, o sea, yo le hago a la mamada. Pero sí, usted no soy. Y terminé haciendo a Manuela, que no cantaba. Claro, y estuvo chido. Pero está padre, a mí. Sí, porque es una obra que sí, la gente debería. No, está cabruna. Y Metidracks, en lo personal, también me fascinó un poco. Sí, está bien chida. Muy bien. Dos de dos. Dos de dos. Estás a punto de ganarte el gran pase de la gran tarea. Ay, se lo dejaste. No dejaste. Papi Rob. Ay, dejaste la masa. No se lo acuerdo ni qué dice. A ver. Ingrid Maldonado, de TikTok, pregunta, ¿sientes que eres Nepo Baby por ser hija de Franco Ibañez, o tu carrera ha sido muy aparte? Ay, ya, no sé, ya se repitió. Pásenme otra. ¿Sí quieres, puedes preguntarme algo? No, no, ya, porque se la contestaste y lo mandó el público, entonces le agradecemos a los Papi Robbers. Sería que un, o sea, a ver, como que la definición de Nepo Baby es justamente cuando entras a un lugar por palancas, pero también hay unas definiciones donde dicen que el Nepo Baby no tiene nada que ver con eso, o sea, es como si yo dijera, ay, güey, estoy aburrida, ¿qué puedo hacer? Mi papá me dice, vente a actuar. Esa es una definición. Sin embargo, podría ser Nepo Baby, si así me quieren llamar, no tengo rollo, aprendimos que ese es su problema, no el mío. Sí. Pero, este, pero pues al final yo sí estudié actuación, amigo, o sea, yo sí decidí a... Claro, claro, a mí sí me pones a... ¿Tú eres vedette? ¿Yo soy vedette? Sí, sí, sí. Amigo, me encanta, dame la harina. Muy bien, me gustó. Ay, agárrense, agárrense, a ver, ¿qué me vas a preguntar? Piénsalo bien, porque es mi podcast y si quiero te edito y te elimino. Elimino el capítulo completo, ¿eh? No, te quiero preguntar algo que hemos platicado tú y yo, personal, que sí has compartido. Sí. Este, me siento bien feo conocer esta pregunta porque sé que es un tema bien sensible, pero te lo quiero preguntar, porque tú sabes que yo lo vi. Ajá. ¿Has pensado que vas a hacer el día que el primer no esté? No. O sea, sí y exactamente creo que la respuesta para eso me... Puta, no existe y me va a... O sea, va a sonar horrible lo que voy a decir, pero así es como lo siento hoy por hoy. Siento que se me va a acabar la vida. O sea, créeme que todos los días lo lloro, todos los... O sea, y Rubén, Rubén, mi novio me dice, güey, pero es que estás... Bueno, no me dice, güey, pero me dice... Marras llorando y el perrito está ahorita al cien, está vivo. Para que la gente que lo sabe, el año pasado lo tuvimos muy mal. Tú sabes, 15 días a punto de morirse y afortunadamente nos concedieron el milagro en la vida a Dios. Pero, o sea, sí sé que va a ser una intención después para mí. O sea, no estoy preparado, no. Por más que lo he intentado, lo he tratado de trabajar con tanatólogas y todo. En ese momento cuando pasó lo que pasó en el hospital, que estuvimos a punto de perderlo. O de tener que tomar la decisión de perderlo para que no sufriera. A mí la vida se me iba, o sea, tú sabes, o sea, lo viviste, se me iba por, o sea... No tenía manera, entonces... Va a ser el... Para mí va a ser un momento... Terrible. O sea, es que ni siquiera... Ni siquiera lo puedo pensar. O sea, imagínate que en mi cabeza no puedo concebir cómo va a ser. Porque para mí se va a acabar mi vida. O sea, sé que está mal, sé que no va a ser así, sé que tendré que encontrar... Pero no sé cómo lo voy a hacer. O sea, solo les pido que cuando pase, ojalá no sea pronto... Que me tengan todo el amor, toda la paciencia y que... Estén para mí tratando de llevarme a un buen puerto porque... Ve, o sea... Sí. Para mí va a ser... Terrible. O sea, no tengo ni palabras para describirlo, güey. O sea, y sé que vas a estar tú ahí... Porque tú lo viviste con su perrito que fue Thor, que les tocó... O sea... No, no... Me encantaría poder decir... Va a ser así y voy a salir adelante de esa manera. Yo creo que yo no voy a poder. O sea, yo sí hoy por hoy... Creo que no voy a poder. Y sé que es el mensaje que le quedo a la gente. Porque obviamente se tiene que poder de alguna manera... Me encantará que la vida sea tan sabia para permitirme verlo. Para la gente que no sabe, mi perrito es viver. Es mi vida entera. O sea, tú lo sabes. O sea, hay mucha gente a la que me sigue, lo sabe. Mi vida entera, güey. Entonces, no sé qué va a pasar. O sea, literal, no tengo idea. Pero sé que va a ser el momento más horrible de mi historia. O sea... For good para siempre. Sí, sí, sí. Te entiendo. Pero... Pero sé que vas a estar tú ahí. Que va a estar Rubén. Que va a estar mi familia. Que van a estar mis amigos. Que van a estar mis papi Roberts. Que va a estar mucha gente... Porque saben lo que es para mí. Y saben que me va a costar mucho. El año pasado estuve a punto de renunciar a todos mis trabajos. Porque no podía. Y eso que solo estaba todavía en el hospital. O sea, todavía no había pasado ninguna tragedia, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces, Dios quiera que mi bebé me dure muchos años más. Que nunca sufra. Yo espero que eso sí. O sea, lo que tengo claro es que... Que sí voy a tener que ser muy egoísta. Si tengo que tomar alguna decisión. Porque no quiero verlo sufrir. Sí. Pero... Pero bien dicen ahí, amigo. Que ese es el acto de amor más grande. Pero, güey, no lo quiero vivir. O sea, no quiero ser amoroso. No quiero, no quiero vivir ese acto de amor tan grande. No quiero que me pase. No, te entiendo. O sea, no quiero que me pase. Gracias por algo. Todo el corazón. Te amo, amiga. Te amo. Bienvenidos al Dani Show. Pero sí sabes, amigo. Yo siempre estaré aquí para ti. Yo lo sé. Para lo que sea. No solo para estas cosas feas que nos atemorizan pensar. Yo lo sé. Vamos a sapudirnos. Y vámonos a lo que sigue. ¿Qué es? Ya no sé qué sigue. Vámonos con... Justamente lo que viene es esta parte que quiero conocer de ti porque para mí es importantísimo siempre conectar a través de todas tus capas, ¿no? Y una capa súper bonita para mí, aunque suena horrible, es conectada a través del dolor. Sí. O sea, suena horrible porque obviamente no queremos sufrir, no queremos que nos duelan las cosas. Pero eso es lo posible. Pero como ahorita tú y yo hemos conectado mucho a través del dolor de nuestros perritos, o sea, cuando lo de Thor y cuando lo de Bieber. Ajá. Quiero saber qué es lo que más te duele a ti, o sea, ¿qué es eso que hoy por hoy te trae de alguna manera, aunque estén sanadas muchas cosas, pero ¿qué te duele? ¿Qué es lo que no te... no te permite de pronto a lo mejor dar algunos pasos porque dices, güey, no quiero tocar esa herida porque ahí está, ahí me duele. ¿Quieres que, o sea, el dolor te refieres a algo que pasó o algo que le tenga como que miedo a... Sí, no, a algo que te ha dolido en la vida, o sea, a lo mejor alguna pérdida o... Algo que te duela, lo que sea. ¿Qué te duele? ¿Qué, o sea, cómo conectamos con Dani a través del dolor? Ay, amigo. Me duele mucho... Me duelen mucho las despedidas. Sí. Me duele mucho el perder a la gente. Y lamentablemente he estado en esa situación. Quiero pensar que varias veces por... No sé por qué, no conozco a personas muy afortunadas que han tenido como este contacto de perder a alguien un poco ya más grandes. Y yo desde muy joven como que he estado en contacto directamente o directamente con personas que, pues, ha sido un shock, ¿no? Entonces, al inicio siento que, o cuando eres más joven, igual no lo entiendes o como que dices, ah, ok. Pero, o sea, algo que me duele mucho, por ejemplo, que la gente también lo sabe y lo he comentado, fue la manera en la que me despedí de mi abuelita. Oh, sí. Es algo que, afortunadamente, he podido trabajar mucho en terapia. Y mira, amigo, ahora sí que me encanta esta frase que dice, toma tu dolor y hazlo arte. Lo hiciste. Y eso es lo que hice. Y gracias, gracias a eso como que logré, pues, trabajar un poco lo fuerte que fue el no poderme despedir de ella y el no poder verla. Porque, como fue en pandemia, no solo fue el momento que ella entró al hospital, sino que fue el momento desde, pues, desde marzo, que no la veía, porque la última vez que la vi fue en el cumpleaños de una prima mía. ¿Ya murió por COVID? No murió por COVID, pero tuvo que entrar a un hospital COVID porque los hospitales, pues, privados, era imposible pagarlos. Entonces, el único que entraba a nuestras posibilidades era un hospital COVID. Entonces, no podías entrar. Entonces, no podíamos entrar. Entonces, mi despedida fue por llamada, pero no podía despedirme porque yo no quería decirle, oye, es que, ¿sabes qué? Hacerlo realidad, no quería, sí. Y más que hacerlo realidad, no quería espantarla. No quería ponerle en un lugar de que, ¿por qué se están despidiendo de mí? ¿Qué saben ellos que yo no sé? ¿Me entiendes? Entonces, siempre fue un hasta luego, hasta luego, hasta luego. Nunca fue un adiós para siempre, ¿me entiendes? Y eso es un gran dolor, pero a la vez de ese gran dolor, o sea, de este gran dolor surgen cosas muy bonitas como la llegada de mi chavito, mi perrito. Entonces, hay muchas cosas que me recuerdan que, que este, que el universo es mágico y que nunca, nunca te quita sin darte algo. Entonces, si bien perdí a mi abuelita, que yo sé que está conmigo y que me está esperando, me dio a una de las alegrías más grandes de mi vida, que es Chavito. ¿Cómo llegó Chavito? Porque fue una experiencia, una anécdota muy peculiar. Sí, es muy peculiar. A la hora que estábamos nosotros en este hospital, no podíamos pasar. Entonces, estábamos esperando a la funeraria porque tenían que entrenar el cuerpo. No podíamos hacer velorio porque por COVID era obligatorio incinerar en friega, porque no sabíamos qué, ¿no? O sea, sí, sí, que se tenía que, si se quedaba en el cuerpo o algo. Mi abuelita, te repito, no murió de COVID, murió de una neumina. Pero al final estaba en un hospital. Pero al final. Y los protocolos de las funerarias eran, no se podía. Exacto. Entonces, este, había un Starbucks en la esquina de este hospital y estábamos sentados algunos familiares nada más porque ya era muy tarde, era muy noche. Y en eso estaba mi esposo, Pablo, conmigo, con mi mamá, con unas tías, con mis primos. Y de repente vemos a una pareja ver a un perrito caminar con mucha gracia. O sea, la manera que estaba caminando este perrito tenía como una peculiaridad porque era un caminar muy feliz. Como que iba brincando. Saltito, saltito. Y entonces dijimos, ay. Qué chistoso. Qué chistoso perro. Pero pensamos que venía con esa pareja. Y lo traían sin correa. Cosa que dije, mal. Muy mal. Pero entonces, ellos se siguieron y de repente Chavito se quedó cotorreando ahí en el Starbucks, este, tomando agüita, como que se, le subió una señora, le ladró otro perro. Y como que de repente fue de, ¿de quién es este perro? Porque era cero como un perro o agresivo o ya sabes. Y de repente fue como, güey, no trae correa, no trae quién es. Le preguntamos a los Starbucks, ah, sí, andan rondando aquí. Como que ya lo tenían medio ubicado. Y lo agarró mi tía, que es súper perruna, así de que también rescata perros igual que yo y demás. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y en ese momento me queda así. Y le dije, yo me lo quedo. No sé por qué. Te dio la acción del instinto. Yo me lo quedo. Y volteó Pablo y me dijo, ¿en serio? Porque Pablo ya quería otro perro. Claro. Y le dije, ¿tú me ayudas? Porque en ese momento Pablo y yo vivíamos separados. ¿Tú me ayudas? Güey, yo nunca había tenido un perro. O sea, así de niña chiquita, pero ya sabes, el perro que tristemente tienes ahí, de repente me dan el jardín. Pero no como un perro como ahora, nosotros tratamos a nuestras mascotitas, ¿no? Sí, como a nuestros bebés. Como a nuestros bebés. Y me dijo, sí, 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 te ayudo. En Friana nos lo llevamos a un hospital 24-7. Nos dijeron, está bien, un poco lastimada la piel, pero nada más, y un poco flaco, pero listo. Y de repente así llegó Chavito a nuestras vidas. Y para mí fue como un mensaje muy claro de, yo te estoy mandando a este perrito. Porque lo necesitas. Porque lo necesitas y lo vas a necesitar. Y ha sido, tú sabes, amigo, también cuando perdimos a Thor. Sí, un gran apoyo a Chavito. Chavito fue, o sea, sin Chavito tampoco lo hemos logrado. Oye, ¿cómo se llama la canción Precio de tu Vuelta? Se llama Mañana. Mañana. Aquí está, mira. Sí. Mañana. Súper bonita, vayan a escucharla porque es súper bonita. Y es tu forma de despedirte de ella, ¿no? Claro. Y sabes que también fue un poco la manera de tomar lo que mi familia también estaba sintiendo y yo escribirlo por ellos. Entonces también esta canción es... Unirlo para todos. Claro, y la aman y la adoran y es también por y para ellos porque varias frases que están ahí son cosas que ellos dijeron. Ay, qué bonito. Pues mañana. Mañana será todo. Pues mañana llegará. Oye, y hablando un poco de la familia, en este caso de Pablo, que ahorita lo mencionabas. ¿Cómo es estar casada con Pablo Campos? Caduramos a mi Pablito Campos. ¿Pero qué es lo mejor? Porque la gente lo conoce también, o sea... Claro, claro. Músicos, Dimitri y las Brujas, youtubers. Sí, sí, sí. O sea, de la familia de los campos. O sea, sí. René, René. René, René. ¿Cómo es estar casada con Pablo Campos? Ay, amigo, es bien divertido, la verdad, porque Pablo es una persona, o sea, para empezar, él, sin duda, es mi mejor amigo. O sea, no sabes cómo me hace reír. Y yo no pensaría, güey, es que ha pasado muchos años. Pero de verdad, yo me sigo meando de risa con él, güey. O sea, de repente nos entra la loca y estamos en de braille tras de braille. Y él solo, ¿sabes? O sea, no es como que... Bueno, es que ya necesitamos a más gente. Él y yo solo necesitamos... Pero cabrón, o sea, nos divertimos mucho y yo a él lo agradezco, o sea, agradezco mucho su existir y que esté en mi vida, porque es una persona que es tremendamente sensible, cosa que es algo que me gusta mucho en una pareja. Este, porque, pues, luego tenemos esta idea de que, ah, hombre, y Pablo es todo lo contrario, amigo. Él es tan sensible y eso, es artista también. Conecta, claro. Conecta, me apapacha mucho. Este, es alguien que tiene... Le admiro. Yo empecé a ir a terapia por él, porque él llevaba ya tanto en terapia, que a la hora que discutíamos, amigo, él me humillaba de que él era un señor discusión, ¿sabes? No alzaba la voz, bueno, no alza la voz... Con argumentos. Con argumentos, tranquilo, y yo, ah, hasta que dije, no, qué oso, güey, o sea, si él está allá, yo tengo que estar allá arriba con él, ¿sabes? Entonces, es una persona que, que a la hora que discutimos es siempre a través del respeto, la comunicación, tenemos pláticas incómodas y nos las aventamos dándonos la mano, viéndonos a los ojos y con todo el amor del mundo. Entonces, es bien duro. Esas platicas también. Es bien duro. Entonces, pero, pero, pues, él es mi todo, güey, o sea, él es verdaderamente el amor de todas mis vidas, y Pablo es mi compañero y sé perfectamente que está en mi vida porque me lo he reencontrado en diferentes vidas. Estoy segura que este lazo tan fuerte que tenemos es porque viene de otras vidas. ¡Qué bonito! Sí. ¿Y si tuvieras que ponerle un pero? Pues mira, es difícil, amigo. Esto yo creo que varias personas se van a identificar. Pablo tiene TDAH. Ok. Lo cual es déficit de atención con hiperactividad. Ok. Entonces, este, algo que he aprendido, entonces es algo que también he trabajado yo, porque he aprendido a amarlo. Cada una de esas cosas las abrazo y las amo con toda mi alma. Muy bien. Pero sí son cosas que en un principio, y a veces, no te voy a decir que no, pero como que sí me sacaban un poco de onda porque es súper olvidadizo, güey. Súper distraído. Y tú que eres súper cuadrada. Y yo que soy. Perfeccionista. Exacto, güey. Plan, todo, estructura. Nadie me mueve de mi rutina. Y Pablo, un free time gas, güey. Entonces, había momentos que era, güey, ¿ya hiciste esto? O sea, amigo, un día se le olvidó pasar por Chavito. Un momento. Le hablo y yo, oye, ¿cómo está Chavito? Yo, güey, no pasé por él y yo, lo bueno es que amamos a Tatiana, que es nuestra, bueno. Cuidadora de. Es veterinaria de Chavito y lo, y, 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 y cuida a Chavito y la amamos y la adoramos. Entonces, es todo, tenemos toda la confianza, pero se le olvidó pasar por él. Y. Un día, amigo, movió mi camioneta y dejó la puerta abierta de mi camioneta prendida. O sea. O sea. Entonces, hay cosas que ya también a, a la hora que se le de, diagnóstico, como que digo, ok, estoy tratando con algo que no es nada más que se le olvide porque no me pone atención, sino que sí, realmente. Tienes que ser paciente. Tienes que ser paciente. Tienes que tratar con eso. Y él, como le comentaba ya a nuestro amigo Rubén, tu novia, que se moría de amor, que pues ahí anota todo en su celular para que, como es lo que tiene aquí, es lo que tiene de que, ok, cualquier cosa, amigo, tiene todo anotado de, de nosotros, o sea, de que cita cine, Dani, de que ya habíamos acordado, eh, la boda de mis amigas, bueno, de mi amiga, boda, brianda, o sea, todo lo tiene anotado porque sabe que si no, yo también le voy a decir ya también. Vamos a aceptar la fiera, claro. Ah, pero bueno, qué bueno que han aprendido a, también, a trabajar en equipo porque eso es el equipo, güey, o sea, en las mejores y en las peores. Muy bien, vamos a Pablo Campos. Un aplauso para Pablo Campos. Oye, pues sí, pero ya, ya nos pusimos románticos, ya nos pusimos tristes, ya nos, pues, ya pasamos por muchas etapas, pero vamos a entrar a la etapa más picante sin saber. Mira, aquí viene el chismecito, viene la diversión, porque esto es What the Fuck. Amiga, el What the Fuck es literal sacar una tarjetita, vas a sacar una tú, vas a sacar una yo y así, pero aquí está la cuestión. Unas son como más picantes, que son las rojas, y las negras son un poquito más leves. Ok. Pero aquí es donde vamos a entrar en tierras escabrosas. Vamos a hacer un piedra, pero tijera, a ver quién empieza. ¿Con chinchampudo o solo piedra? No, solo piedra, pero tijera. ¡Piedra, pero tijera! ¡Eh! ¡Qué juego de la mañana! Ya soy yo. Ah, claro, tú ganaste. Ah, no. Como quieras. Vamos a decir eso, sí. Vamos a ver qué va a entrar. Tú eres el rey. Dice, ¿abrirías una cuenta de OnlyFans? Güey, sí. O sea, a mí me encantaría. O sea, sí, pero no. O sea, voy a ser más preciso, sí, pero no. O sea, me encantaría, porque a mí me encanta ser sensual, me encanta erotizar, me encanta. Me encanta, me encanta. O sea, yo sería feliz siendo exhibicionista, y a mí me encanta. O sea, yo en las playas nudistas era muy feliz y todo. O sea, a mí sí me fascina. Pero, desafortunadamente, y no porque me importe a mí, pero sí puede perjudicar mi negocio, que es mi trabajo. Sí, entiendo. Hay mucho juicio alrededor de, de la página azul. Sí, sí. O sea, la gente se, o sea, a ver, jamás sería, saldría yo haciendo nada explícito. Claro, bueno. Tampoco, o sea. Tampoco serían las nalgas. No, tampoco. Con tu trámites hostiles. Con las mechitas. O sea, con su calzoncito bonito, su trutzutanguich, sí. Ah, pero no, no, al cien por ciento no. Pero sí me encantaría fotos, o sea, súper erotizal, sí, porque aparte me encanta la lencería, o sea. Sí, lo sabemos. Tengo yo mis cositas ahí que me gustan, y me encantaría subir esas fotos, porque además las tengo, o sea, yo sí me las tomo. Sí, no, yo sé eso. Yo tengo fotos de verdad que me pagarían un dineral por verlas, tú sí las has visto. Sí, sí. Pero, pero sé que si lo abro, nada más por decir que lo tengo, pues la gente va a hacer mucho juicio, porque aparte de la juicia la gente es muy juiciosa. Pero a mí en la persona me encantaría saber que están pagando por verme sensual. No, a mí eso me pone muy, muy a chorro. Ya te excitaste. Ya me excité ayer. Mírale, mírale, mírale. No, sí, la verdad es que sí, sí, pero no. Estuvo bueno, estuvo bueno. Sí, pues sí, güey, pues ojalá que algún día la gente sea menos juiciosa. Sí. Y estaría disfrutando de mis carnitas. Claro, es sensual nomás. De mis carnitas. Sensuradas. De ángel. Te va, amiga. A ver. A ver qué sale. Ay, ok. ¿Es rojo o negra? Es negra. Ay, bueno. Está más lejos. No, admite tres cosas que te gusten más que el su... Ay. Ay, amigo, un buen de cosas. Sí, yo sé. Todo. Todo. No, a ver, a ver, a ver. Elabor, elabor. Elabor. Fíjense que es que uno pensaría que no, pero es que, amigo, a mí me encanta dormir, güey. A mí también. Me fascina. O sea, me fascina dormir. De verdad que es algo que me apasiona. Dormir es mi pasión. Sí. O sea, si hubiera unas olimpiadas de sueño, ganaríamos. ¿Qué otra cosa me gusta? Viajar. 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 O sea, sí sacrificaría un mesecito de... Astinencia. Astinencia por viajar. 100%. Y... Ay, el chocolate. El chocolate me gusta. Mira, yo aquí no he parado de comer. Ay, no, amigo. Y tú, cada vez que vengo a tu casa, me hace frontear mi 10 años. Sí. No es que aquí, a mí me encanta comer. Sí, eres... Sí, sí. Sí, pero aparte siempre lo tienes a tu disposición. Si tú vas a mi casa, no hay. ¿Por qué? Ya sé. Y yo, que no debería ir a comprar, pero ya no sabe. Y yo, mira, aquí viene con el podcast. ¿Qué hago? Vamos por otra. Vamos por otra. ¿Qué dicen? Otra. 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 Otra de rojo a mí. Ay, creo que estuvo más fuerte la de las tres cosas que el OnlyFans, ¿no? No. A ver, dice, ¿qué dice? Ah, está fuerte. ¿Qué dice el último mensaje de tu WhatsApp? Güey, a ver si nos dije alguna... A ver. Ya va. Vamos a meterme a mi WhatsApp. El último que dice... Ya van para allá. Que dice que es Daniel Imáñez diciendo, ¿ya me abrieron? No. Ah, bueno, el último mensaje de WhatsApp fue con Rubén. A las nueve de la mañana, porque he estado todo el día grabando, y dice... Hola, Franjito. Buenos días. ¿Puedes ver si la farm... ¿Puedes ver si la farmacia puede traerme el quetorolaco, porfa? Ay, le duelen sus muelas. ¿Qué haces de eso un videíto de mi chiquito Bieber? Aquí, en el podcast. Ay, bebé. Estuvo muy chafán. La verdad es que no tengo... Sí, estuvo chafán. No tomé nada comprometedor. Pues es que no nos mandamos cosas fofosas. No, la verdad es que cuando uno ya está grande ya... Sí, sí. Es de huevo. Nombra a tres famosos con los que irías por una chela. ¿Quieres chupar chela? ¿Eres? ¿Aún quieres? ¡Ay! No, a ver, la verdad es que... A ver, famosos, ¿quieres que diga como mexicanos? Sí, mexicanos. Ok. Ay. Miren, no tomo cerveza, sin embargo... O vinito. ¿Tampoco? Ah, sí. Bueno, supongamos... Algo, supongamos que tomo chela. Este... Me encantaría... Uy. Está difícil, ¿eh? Me agarraron en curva. Con Lorena Errana. Ay, Lorena Errana, nuestra madrina de podcast. La amamos. Siento que ella tiene mucha información divertida. Es lo máximo, Lorena. Ajá, y como no va a haber cámaras... Ojalá me suelte el... Sí, es que pasa. Sí, me encanta. Este... A ver, otro sería... Sí... Bueno, ya lo consideramos mexicano, ¿no? Luis Miguel. Sí, el sol de México. El sol de México. Sí. Luis Miguel. ¿Qué le preguntarías a Luis Miguel? ¿Qué te gustaría saber? ¿Qué secreto te gustaría saber? ¿Qué pasó con su mamá, güey? Sí, ¿qué pasó con su mamá? O sea, ¿qué pasó? Yo creo que sí. Sí, tiene que saber. Digo, para el poder que tiene Luis Miguel, sí debe saber qué pasó con su mamá. O sea, sí, sí. Sí le pregunto. ¿Será que nos lo cuenten otra vez en otra temporada de Netflix? Y él aquí. ¡Ay! ¡Que venga el Papi Show! Sí, tú. Diciendo a este... ¡Ay, Dios! Diciendo a Luis Miguel para que venga el Papi Show. Amigo, buena pregunta para Luis Miguel. Sí, creo que es la más obvia, ¿no? Todo el mundo lo... Pero sí, o sea, si ya estamos yendo por Naciones porque ya tenemos amistad. Sí. Y me llevaría a... Ay, este... Hay alguien con muchos chismes. Ya es que soy bien chismosa. Sí, tú eres bien chismosa. Soy bien chismosa. Pues, a Shanique. A Shanique. A Shanique. A Shanique. Y ella creo que sabe más dónde está el Papi Show. La madre de Miguel. Tiene razón. Shanique. Muy bien, me gustó. Ahora ve, una más. Una más. Otro rojo. Amigo, ¿sí las barajeaste bien? Sí, sí las barajeé bien. Dice, ¿perdonarías una infidelidad de tu pareja con tu mejor amigo o amiga? Cero. ¿Contigo? No, Max. En promenillo. No le gusta esa, Rubén. No, tendrías que ser hombre. Tendrías con Pablo, no me hago caso. No, no perdieron una infidelidad con mi mejor amigo o amiga. O sea, ya es demasiado. Ya es demasiada traición, ¿no? Ya la infidelidad vemos. La podemos platicar. A ver qué pasa. Ya ahí te metí con tu mejor amigo o amiga. Sí me parece muy machado, muy pasada de lanza. O sea, qué necesidad de llevarte dos historias en un combo, dos por uno. Siento que duele más el amigo, ¿no? Pues no, duele más, o sea, tu pareja, o sea, se pasó de lanza. A mí se me da bien. Se duelen los dos, güey. Sí, no sé. A la hoguera los dos. A la hoguera los dos. A la hoguera se duelen los dos, no lo perdonaría, no. No, no, no. Qué fuerte. Yo tengo tres rojas. ¿Y tú cuántas? Dos negras. A ver, saca otra. No, ya, es que no huele. ¿Negra? No, voy a sacarlo. Sí, a sacarlo en roja, a ver, ¿qué dice? Ok. Pero hay dos. No, es un reto, ya. ¿Quién fue la última persona que buscaste en Instagram? ¿Qué? No sé, ¿qué? Está mi celular. ¿A quién? ¿Te acuerdas o no? No. A ver, vamos a ver quién es aquí. Gracias, qué invierd Dios. ¿Cómo que es que me está así? No nos da esa mentira, cochina. Te estamos viendo, ¿eh? Les va a encantar. A ver. A tu cámara, a tu cámara, no pueden mostrar. Pablo Campos. Ah, ¿por qué estábamos diciendo Pablo Campos? No, no sé. Les paso. ¿Ah, sí, lo tienes bloqueado? Y yo, ¿por qué lo busqué? No, busqué algo en una historia en específico. No, ya, estábamos checando seguidores. Es que, amigo, ahorita Instagram está. Está loquito, ¿verdad? Está loquillo, entonces, este, como que estábamos checando los seguidores y pues no. Ah, amiga. ¿Quién es el que te cae más gordo cambiando el tema? ¿Quién es el que te cae más gordo en la clase de los famosos? Hablando de seguidores, es que perdieron muchos seguidores. Perdieron muchos seguidores. Varios, güey. Sí, yo creo que... Ay, amigo, es que hay varios que sí me caen medio mal. Pero, pues, es que sí creo que Adrián Marcelo... El primero en el top. En el top. También Ciano me cae tan bien. Cian, ¿qué onda con Cian, güey? O sea, está guapísimo y pudo haber sido todo y decidió ser nada. Güey, justo eso hablaba yo ayer con Pablo. Dijimos, güey, este güey tan guapo... Decidió ser nada. Pero es que, ¿sabes qué, amigo? Te voy a decir algo. O sea, yo no sé. Hay que tener la mente muy fría. O sea, es un reality muy fuerte. Sí, muy fuerte. Pero sí tienes que tener una mente muy, muy fuerte para entender que te están grabando todo el f*** tiempo, güey. Pero aunque no, o sea, la gente es quien es. Obvio, obvio. O sea, ahí la verdad está en respuesta. Obvio, obvio. Pero, amigo, escupirle. Miremos inteligente. ¿Escupirle a la comida? Güey, eso ya sé. Güey, eso ya. O sea, mi amiga abogada me dijo, sí lo podrían demandar, ¿eh? O sea... No, pues sí. Saludidad. Claro, amigo. Es más factible que demanden a este güey que escupió que Adrián Marcelo por lo que le dijera. Por todo lo que te ha dicho. Te lo juro. Me dijo... Sí, te lo juro. Pero amamos la casa de los famosos. Ay, amigo. ¿En realidad? Sí, 100%. Sí. Pero ya les advertí. Si algún día me llaman... Me va si me sacas, güey. Si algo está pasando, güey, me... Ah. Agarra mi dinero. Sí. Paga... Paga un... Y me vas a decir... Y aviéntate. Rojo, güey. Sí. Ni siquiera... Aborta la misión. Aborta, rojo. Aborta la misión. Te aviento una rosa como a Manelic. Sí. Listo, bye. 100% lo mismo le dije yo a Rubén. Si un día entró... Y ves que las estoy quedando... No es tan fácil, al parecer. Porque tú crees que las parejas de Ricardo, de Adrián, de Mariana, de Ciano, o quién... O sea, no hubieran ido yo a hacerlo. No, amigo. Es que yo no sé por qué no están rentando un helicóptero. Yo creo que ha de haber algo en el contrato que no se pueda, porque si no, güey, como enterraron muchas carreras, ya lo hubieran ido a hacer. Sí. Ay, no sé, amigo, no sé, pero por una parte creo que por el tipo de nuestro humor a veces siento que podríamos... Correr peligro. Correr peligro. Sin embargo... Somos buenas personas. Yo sí creo que sí soy una buena persona. Que nos metamos. Tú también. Meta los contos. No, amigo, no. Eso se podría poner muy grave. Amiga, no. Seremos un gran equipo. Sí, pero siento que nos daríamos cuerda y seríamos... Nosotros somos funados juntos. Soporten. Mira, ser funados a ser funados en equipo, en equipo. En equipo, amigo. Nos vamos dos. No, no, nos toca soportar a nosotros. Nosotros van públicos. Daniela Ibañez. Daniela Ibañez en el ABI Show. ¿Dónde vas a estar? ¿Dónde te podemos ver? ¿Dónde te podemos encontrar? Cuéntanos. Amigo, pues mira, vamos a estar en equipo tú y yo en los dos miles por siempre. Todavía nos quedan algunos conciertos antes de que termine el año. Entonces, este, por ahí nos estamos viendo. También voy a estar en la serie Más Vale Sola que pasa los domingos a las 8 de la noche por las estrellas. Buena Güereja. Buena Güereja. Buena Güereja, Cési Galeano, Flaco Ibañez, Alexis Ayales, Chaparra, Chuck Nélez. Somos un buen. Una producción de Reynaldo López. Sí. Aquí también es fan de la casa de los tambores. Le damos un abrazo a Reynaldo López. Reynaldo López nos da. Me encanta comentar con él en Twitter. Él es, sí, pero aparte, ¿sabes qué? De las mejores producciones en las que está. A ver si me toca ya un día, Reynaldo. Fíjate que yo, la primera vez que estuve cerca de ser conductor de un matutino fue gracias a Reynaldo López. Porque él cuando produjo hoy, yo fui a hacer casting con él y casi, yo sentí que estuve ahí cerquita. ¿Qué haces? Te está diciendo. No, no. Sí, en regalo, sí que, güey, cero estuviste cerquita. Cero, ¿quién es él? ¿Quién es él? Pero sí, fíjate que, bueno, al menos yo lo sentí así y fue muy bonito para él. No, él, 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 la verdad es que sí, le estoy muy agradecida, amigo, porque pues me está, me dio una oportunidad. Sí. Que tú sabes que llevaba buscando mucho tiempo y tú siempre le voy a estar bien agradecida. Yo también estoy buscando a Reynaldo y me encantaría estarte bien agradecido. Bueno, pues andamos el día, amigo, este, también estamos, estoy sacando mi música como este proyecto independiente, me pueden encontrar en las plataformas como Daniel Ibáñez con mi nuevo EP, mi más reciente EP, Serás Eterno, que es un tributo a Juan Gabriel y vienen más canciones y con, bueno, un invitado especial, ¿eh? ¿Quién es quién? Tú ya sabes quién. No, pues no. No, con mejor que estar. Esa sorpresa. Oye, redes sociales. Y redes sociales, arroba Dani doble E, Dani E E, Ivánez. ¿Así vas a encontrar o Daniel Ibáñez? Ay, me encantó tenerte, de verdad es que, bueno, te tengo muy seguido, pero poder que la gente vea la amistad que tenemos, el, así como nos ven, estamos siempre, literal, o sea, no nos caña la boca, estamos todo el tiempo juntos y verdad que compartir esta etapa de nuestras vidas me fascina. Además, soy su padrino, soy su padrino de luz. Sí. De luz y energía. Nos pago la CFE, la comisión. Soy padrino, Rubén y yo somos padrinos de boda, ¿verdad? Y nos ensortaron. Cabre de la luz. Amigo, Dios quiera, lleno carísima. Pero sí, este, Rubén y Roberto son nuestros padrinos de luz en nuestro matrimonio y ahí tenemos nuestras velitas. Sí, muy bonitas. Amiga, me encantó tenerte. Gracias a ustedes por vernos en otro episodio del Papi Show. Todos mis papi rovers, recuerden seguirnos en el Instagram, en el TikTok, en el Facebook, suscríbanse así, asíganle, denle manita para arriba, comenten, compartan, porque esta comunidad, pues, pretendemos que siga creciendo, ¿no? Porque entre más, más y más seamos, pues, más invitados vamos a tener, la cosa se va a poner más sabrosa y luego lo vamos a agrosar. Pero yo no, es que voy a inventar, o sea, para mí, el comunicar es lo que me hace feliz, entonces me están haciendo muy feliz. Amigo, totalmente. Y aparte tienes que hacer una promesa, cuando esto crezca más y se haga más, más gigante todavía, me tienes que llamar otra vez. Amiga, pues, si estás muy famosa, si no llaman. Wow, sí. Pinky Promise diría, Carlita. Pinky Promise. Sí. Sí, la amamos, que nos, que, que me invite a mí. Yo ya fui dos veces a la Carlita, comentando el pichón. Tengo que ser más famosa, vamos a echarle más ganas. Papi Robert, nos vemos en el próximo martes y en todas las plataformas, así que, no se despeguen. Bye.